Vamos a tener que tirar la puerta. Abre, porque vamos a tirar la puerta. Es tontería. ¿Qué has dicho? ¿Que no sale? Vale. Bueno, lo que tú quieras. 113, colabora. Vamos a ir a un servicio que ha entrado por el acudado de una alarma. Que a personarse de un domicilio ha comprado que hay ocupas dentro. Mira, ¿qué están los coches? ¿Dónde vas? Una mujer que se ha metido en un piso, ha saltado la alarma de la empresa de seguridad. Que al parecer la mujer ha acabado de ocupar la casa. Es una culpa que se acaba de meter y ha saltado la alarma y ha venido acuda. Vino a comprobar que había gente dentro. ¿Qué? ¿Hay menores dentro? ¿Hay menores dentro? ¿Y alguien la ha visto? ¿O simplemente ha asustado la alarma? Vaya... Dice que asustió hace una hora. Está tarde. Está misma tarde. No se puede levantar esa pieza, ¿no? Está... está tornillo. Este tornillo está quitado. Mira el de arriba. Están desanclados, ¿sabes? ¿Lo que ha pasado? ¿Ha saltado la alarma y ha tapado los sensores? Ya no has cedido por la puerta, ¿no? De entrada. Eso es lo que nos hablamos. En principio sí, porque la primera señal es de la entrada, pero no sabemos... ¿Ha faltado un métrico de la entrada? Sí, el primero sí. A ver, no te lo digo bien. Yo no voy a abrir. Sabes que la puerta la vas a apagar tú, si no tenemos que abrir. Entonces abre y nos amas el papeleo y el disgusto, venga. Vamos a tener que tirar la puerta. Abre porque vamos a tirar la puerta. Es tontería. ¿Qué han dicho? ¿Que no sale? Vale. Bueno, lo que tú quieras. El primero... Vale. Ahí arriba. 7,50 ahí. La primera... el primer salto. Pero luego sale que han cortado sensores. ¿Lo han tapado? Claro, lo han tapado, han dejado las imágenes que tenemos. Se ve casi nada. ¿Y no se llega a ver si a una persona son varias? No, no, no. Se ve tapado. Finalmente va a tener que venir un equipo especializado de apertura de puertas. ¡Vamos! 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 ¿En la puerta entramos, aseguramos? ¡Ya está! Simplemente eso. ¿Vale? ¿Tienes una última oportunidad para alguien tú? ¿Eh? ¿A vosotros? ¡No, no, no! ¡Bueno, vale! ¡Lo que tú quieras! ¡Sí! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¿Vas a abrir? Abre la puerta. Si no puede, vamos a tener el mismo que se le atire. Estoy preparado. Señora, aparte si no vamos a tirar la puerta. Vale, aparte soy. No, no, no. No, no, no. ¿La caché? Lo que lleve en los bolsillos, sacarle los bolsillos ahí encima. ¿Por qué no ha abierto desde el principio? Mi prima. No. ¿Por qué no ha abierto desde el principio? ¿Cómo no va a girar la llave y cómo ha entrado? Pues se la ha vuelto para allá. ¿Estas llaves de dónde son? De su casa. ¿De su casa? No, no. Sí. Tiene llave, ¿no? Sí. Tiene llave. Esta llave seguramente se la hayan vendido. Le hayan vendido la apertura de la puerta. Entonces ella ha abierto la puerta anteocupa, la interior y estaba intentando cambiar el bombín. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. La cerradura, ¿cómo la ha hecho por detrás? La llave y el bombín está cambiado. ¿Qué necesita? No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No. No, no. No puedes, ¿por qué? Si sabemos que no haces nada tú. Que te ha abierto. Si te hagas nada por fuera. No. Antes me lo había empezado a contar. Me has dicho que era tu prima. Sí. Yo la padre era por mi. Yo solo me he quedado bien. No, yo estaba bien. No, yo estaba bien. No, yo estaba bien. Vale, pero ¿cómo ha entrado por las puertas? No lo sé. Es que mi prima, yo estaba en el coche. Me ha dicho que darte un momento. ¿Estaba tu prima antes? Claro. No, eh. ¿Y qué está abierto? Es que se la me ha abierto a mi prima. Yo solo he visto a un chico que subía con ella. Qué bien. Ojo. O sea, el vino que tiene su prima y su teléfono. Mi prima es la del DNI, que ha facilitado. El DNI que llevamos es tu prima. Una falsedad aumentada. No, es que me ha pedido tal, yo no sabía qué dar. Si el de ella os viene. El DNI es de la prima. Claro, de lo que se iba a quedar aquí. Sí. ¿Cómo ha conseguido la llave? Es que no son mías. ¿Y cómo ha accedido? ¿Por la puerta? ¿De aquí? Sí, yo sí. Yo no he roto nada ni nada, porque yo no me iba a quedar. Bueno, al no abrir la puerta, se ha roto la puerta. Sí, eso sí. ¿La ha provocado usted? Sí. ¿Me puedo poner el abrigo? Sí. Gracias. Es que dice que la prima entraba aquí primero. Y le ha dicho que se quedara 10 minutos y entonces cuando nos apareció nosotros. ¿Qué es lo que se está haciendo? Estaba así y en la ventana. Me he trocado la bolsa. Ya está todo. ¿Están contentos? 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 No, no, no. Ahora no seas tonta, cuando te pregunten di todos los datos de tu prima y de la persona que le ha abierto la puerta. Bueno, pues que te lo facilite y después puedes llamarla por teléfono o a quien sea, porque no te lo vas a comer tú. Hemos encontrado un contrato de la vivienda falsificado también. Hemos procedido a la detención de esta señora por una usurpación de bien inmueble. Aparte le hemos tenido que cometer un delito de resistencia a la subvención porque no ha abierto la puerta. Le hemos metido daños también por el tema de la alarma. Al entrar dentro de la vivienda ha fracturado la centralita de alarma y una falsedad documental porque se ha identificado con una documentación que no era la suya. Gracias.